Bueno, he grabado el episodio de hoy de Robster Diamond de la EPM3, ¿vale? Y... Quedaos hasta el final, ¿vale? Quedaos hasta el final Porque es que me peta la Play en el maldito vídeo, ¿vale? Veis que de repente sale como una cosa... La pantalla negra y sale una cosa ahí en el medio No sé qué ha pasado, pero de repente estaba grabando y... Y se me ha apagado la Play Se me ha apagado tal cual En fin, bueno, veréis al final que es un poco raro Y nada, disfrutad del episodio ¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Robster Diamond de la EPM3 Y bueno, he entrado en una partida empezada Bueno, también estáis viendo que no tengo la cámara, ¿vale? Y es porque estoy grabando esto más o menos de noche, ¿no? Digamos, son las 9 y algo Y no funciona la luz de mi habitación, así que... No... No puedo tenerla en la cámara, ¿vale? Al menos hoy, yo creo que para mañana ya estará arreglado Esto lo estoy grabando un día antes de subirlo, ¿vale? Que quede claro Y... vale, bueno, partida empezada, pero no, no está empezada realmente, vale Me gusta Y me gusta más esta EPM3 de oro, ¿vale? Eso me gusta más que nada Ah, vale No, 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 no Me parece bien, me parece bien Me parece bien, sí Va con un poco de lag esto, ¿no? Tres barras, llevo tres barras Tampoco puedo llevar mucho más con la conexión de mierda que tengo Así que no me puedo dejar por ello A ver Adiós, tío, si lo he visto Si lo he visto con mucho tiempo ¿Por qué? ¿Por qué este tío va apuntando por todas partes? Madre mía Por favor Y ahí hay lag, ¿eh? Hay bastante lag Demasiado Más es que me gustaría A ver Enemigos, ¿de dónde os metéis? Son cuatro, ¿no? O cinco Bueno, los que sean Vamos a ver, vamos a ver ¿Por aquí hay alguien? No sé No veo a nadie, tío No veo a nadie Vale Hola, crack Desde la cadera Míralo, qué bien Qué bien, oye Desde la cadera Que lo mato A ver, por aquí va a venir alguien Joder Allí hay uno Allí hay uno Eh, qué bestia, tío Qué bestia del mundillo Este, ¿no? Kiki 13 Perfecto Pero si no me ha dado La primera vez Sí me ha dado Pero después con el segundo salto No me ha dado ni una sola barata O al menos eso es lo que ha aparecido Vale Mirad lo que tarda en morir, ¿eh? Mirad lo que tarda en morir Por culpa de la conexión que tengo Madre mía Vale ¿Sabéis qué voy a hacer? Tumbarme aquí Y esperar a ver si viene alguno A ver si alguno No, no le apetece a nadie subir Pues nada Tendré que ir yo Tendré que ir yo para allá Vale Hay otro ahí Hay otro ahí, tío Debería haber muerto Debería haber muerto No entiendo cómo no ha muerto, de hecho Vale ¿Hay alguien por aquí o qué? O por aquí arriba Por aquí arriba tiene que haber alguien, ¿eh? Por aquí arriba Hay alguien seguro Vale Ahí hemos visto a uno Me disparan por detrás Voy a pasar De aquí está por detrás Voy a pasar Madre mía Mi equipo está acampadísimo aquí, ¿eh? Vale Desde la cadera Vale, desde la cadera 20 bajas 20 bajas llevamos, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Van 20 bajas Disparando desde la cadera Nos quedan Otras 60 Llevamos una cuarta parte únicamente Pero bueno Menos es nada Adiós Claro, estoy pensando Y ya sé por qué Saben dónde estoy Y es porque No llevo el supresor detonación Al no llevar ventajas Vale Eso es algo De lo que me debería haber De dado cuenta antes Tiro al plato Bueno, tiro al plato Creo que también tengo que hacer No lo sé Joder, hay uno allí campeando ¿Hay uno por allí campeando? Me parece lamentable, tío Me parece lamentable ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el máquina ese Campeando allí, tío? ¿Cómo vamos a irse a ir? Madre mía Eh, tío ¿Qué respawn es este, por favor? ¿Qué respawn es este? Ha sido Spawn AR Y tener a dos tíos delante Madre mía Creo que está un poco alto el juego, tío ¿Lo tengo que bajar siempre el juego? ¿O cómo está la cosa? Madre mía, tío Eh, hay uno por aquí Bueno, no sé exactamente dónde Pero Parece que hay uno por aquí o algo ¿Está abajo? Mira, hay uno por aquí Pero no sé dónde está Voy a alejarme Porque al final me mata y todo Vale, era este, creo Venganza, hombre Venganza Venganza, vengador Vale Uf Le he dado, pero no lo suficiente Vale No No sé qué ha pasado ahí Madre mía Madre mía ¿Pero qué hace ese hombre campeando? He matado a los dos No sé ni cómo me he matado a los segundos Doble baja Bueno, tenemos un UAV Tenemos un UAV Y un UAV de estos chetados Vale ¡No me jodas! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En serio, tío Hay que tener mala suerte de vez en cuando ¿Eh? ¡Asomate! Venga, venga, venga Crack Que tengo aquí el dedo rápido, tío Siempre es algo que se me ha dado bien en los COD El tema de las armas semi-automáticas Y esto es una de ellas Como ya sabréis A ver Hay uno por allí Vale, estoy perdido Hay mucha gente por muchos lados ¿Por qué hay uno? ¡No! ¡No me jodas, tío! ¿Desde dónde me ha dado? ¿Desde dónde me ha dado? Con el cuchillo, venga, hombre Si ni me ha dado, tío Si ni me tenía delante Vale, menos mal Gracias, gracias compañero Por salvarme A ver Ahí he visto uno Vale, muerto Bueno, mejor hago algún tiro lejano por aquí Es que no sé si va a aparecer alguien por allí A ver Me están robando Me están robando Me están Bueno, me roban el paquete No pasa nada No pasa nada Y encima me matan ahora Oye, qué bien No, no, qué bien Qué bien Tengo una torreta Tengo una torreta Vale, muerto este No, no, no No, no No me lo esperaba No me lo esperaba, sinceramente Me había ido de skin ahí Para plantar la torreta Porque es que no me esperaba yo Ese hombre ahí campeando Qué bien, oye Me planto al lado Y ni se entera Pues vale Baja desde la cadera Y encima la cabeza Que no sé si tengo que hacer tiros a la cabeza Creo que no Pero bueno Igual Yo lo he hecho Vale Combate aéreo Combate aéreo Ah, bueno Me habrán dado ¿Qué me habrán dado? ¿Combate aéreo? No, tío Prefiero Prefiero desplazamiento aéreo Bueno, no es que prefiera Es que necesito desplazamiento aéreo No combate aéreo Joder Pepe Illuminati este Me ha asustado y todo Queda una baja solo Queda una baja, hombre Adiós, tío El Pepe Illuminati este La chetada que lleva Con la Obsidian Steel En fin Se acaba por aquí la partida Un poco lamentable Un poco lamentable la partida Podría haber sido mejor El mapa este no 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 me vale demasiado Además el tema de ir sin ventajas Y eso No me gusta Pero es algo que tenemos que hacer Porque hay desafíos que lo piden A ver Vamos a 15-13 Bueno Ha estado ahí, ¿no? Ha habido partidas mejores También ha habido partidas peores Y Pepe Illuminati Ha quedado negativo Con una Obsidian Steel, tío Para que veáis el nivel, tío Para que veáis el nivel De algunos en este juego, tío Increíble En fin Tenemos un suministro Que vamos a abrir Ya que estamos Y vamos a comprobar Cómo va el tema De los desafíos EPM3 Vamos a ver Los desafíos A ver 34 de 150 Sin ventajas Desde la cadera Habéis visto que hemos llegado a 20 Llevamos ya 24 ¿Tantas hemos hecho? Bueno Si ahí lo marca Será así 7 sanguinarios de 10 3 desplazamientos aéreos de 40 19 medallas de tirar plato de 40